Con suerte la explosión no habrá dañado mucho los ascensores. Dispararon los frenos de un ascensor que puede ir mal. Más vale estar en el contrapeso. Dispararon los ascensores. Dispararon los ascensores, sumamente tecnológicos. Un pergamino. Parece hebreo. Creo que los nazis intentan descubrir cómo funciona todo esto. ¿Hay alguna marca identificativa? ¿Puede que haya algo en nuestros archivos, Anya? A ver si encuentras alguna referencia a Dad Jisoo. Recibido. Cuidado ahí fuera. Me gusta ella hablar con él. Buen ojo. Asegúrate de traer todas las cosas Dad Jisoo que puedas. Entendido. ¡Gracias! 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 ¡Apára! ¡Gracias! ¡Gracias! Veo un pequeño canal de las tuberías junto a la pared norte. Busca algún punto de acceso en el suelo. Unos dos pisos más arriba hay un punto de acceso que lleva directamente al hangar. ¡Gracias! ¡Gracias! Debes de estar muy cerca. El hangar es donde guardan los prototipos de helicóptero del Proyecto Susurro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Adolfo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bien, nazis muertos, robots nazis destruidos, toda la mierda rota, helicópteros tomados. Hay una sala de control en el nivel superior. Desde ahí puedes abrir el hangar. ¡Suscríbete! 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 ¡Lleve a Caroline al asiento decomiloto del último helicóptero! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien! ¡Sen scared! ¡Suscríbete! �� Garntal�ón,remo de asiento decomiloto! ¡No! Mejor ¡Diga! ¡Van! No, 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 no.